Quisiera decirle ya lo he oído una cosa De todas las niñas tú eres la más hermosa Y me mata la gana de decirte que te quiero Sentado en un banco junto a mi soledad Las noches son tristes y tú no estás y no me viste nada Ella sabe lo que siento Y cómo decirle que ella es mi princesa La flor de mi sueño y que muero por ella Un cuento de hadas se convierte en novela Paso por su calle para poder ya verla Y cómo decirle que ella es mi princesa La flor de mi sueño y que muero por ella Un cuento de hadas se convierte en novela Paso por su calle para poder ya verla Para poder ya verla Quisiera bajarte las estrellas del cielo Mientras iluminan yo te digo te quiero Mirarte a los ojos es tocar el firmamento Quisiera pasar contigo de la mano Calmar esta fiebre que me está matando Caminar por la orilla y junto con la espuma remojarnos Y cómo decirle que ella es mi princesa La flor de mi sueño y que muero por ella Un cuento de hadas se convierte en novela Paso por su calle para poder ya verla Y cómo decirle que ella es mi princesa La flor de mi sueño y que muero por ella Un cuento de hadas se convierte en novela Paso por su calle para poder ya verla Para poder ya verla Y cómo decirle que ella es mi princesa La flor de mi sueño y que muero por ella Un cuento de hadas se convierte en novela Paso por su calle para poder ya verla Y cómo decirle que ella es mi princesa La flor de mi sueño y que muero por ella Un cuento de hadas se convierte en novela Paso por su calle para poder ya verla Y cómo decirle que ella es mi princesa La flor de mi sueño y que muero por ella Un cuento de hadas se convierte en novela Paso por su calle para poder ya verla Para poder ya verla Paso por su calle para poder ya verla Paso por su calle para poder ya verla Paso por su calle para poder ya verla